Tiene la cara bonita Cuando la veo por la calle Me pongo nervioso No lo puedo explicar Es un deseo cada día más Vivir contigo Ahora yo me muero Porque sin ti me pierdo Aunque yo sé y me lo dice Que su amor no es imposible Ahora yo me muero Porque sin ti me pierdo Aunque yo sé y me lo dice Que te va Tiene la cara bonita La niña que quiera No la puedo olvidar Es un deseo cada día más Vivir contigo Cuando la veo por la calle Me pongo nervioso No lo puedo explicar Es un deseo cada día más Soñar contigo Ahora yo me muero Porque sin ti me pierdo Aunque yo sé y me lo dice Que su amor no es imposible Que su amor no es imposible Ahora yo me muero Porque sin ti me pierdo Aunque yo sé y me lo dice Que te va Que te va Te va Siempre me quedo pensando Una vida esa si no la puedes cambiar Mientras que me siento triste Mientras que me siento triste Y me voy con la idea Que un día volverás Es un deseo cada día más Yo te quiero mi amor Yo te quiero con dolor Me siento solo sin ti Mi corazón por ti Y ahora yo me muero Porque sin ti me pierdo Aunque yo sé y me lo dice Que su amor no es imposible Y ahora yo me muero Porque sin ti me pierdo Porque sin ti me pierdo Aunque yo sé y me lo dice Que te vas 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 Gracias por ver el video.